¿Qué es esto? ¿Legalmente se puede poner? Sí, creo que sí. Póntelo al micro aquí. Póntelo ahí a... Espera, espera, a mí ya viene la parte que... Para que vean cómo era el tema antes. Esto está guapo, ¿eh? Víctor le dice a Joel Cuando estoy en mi motoras Pero de momento Joel le dice a Víctor Desayuna con huevo Pero de momento Víctor le dice a Joel Toma mango De repente entonces Joel le dice a Víctor Quisiera hacer una mosca Para pararme en tu buque De repente Víctor le dice a Joel Yo soy yo De momento Joel le dice a Víctor Feliz Navidad De momento Víctor le dice a Joel Feliz Navidad Nuevo Se abrazan Y se alejan Por el distanciamiento social del coronavirus Víctor y Joel Yo eres Víctor de Vota V Yo voy a mi grande Yo voy a mi máster Feliz Navidad Y él les vendía 2020-2021 Y el quédate desapareció, ¿eh? No No Es que ya no se me pierde El quédate viene El quédate viene El quédate viene Y el quédate viene